Música Señores gracias por estar a esta hora de la mañana aquí Antes de marciar me quiero decirles que estamos haciendo un esfuerzo junto con Teleradio América con la empresa Mediáticos que dirige Víctor Bautista el periodista Víctor Bautista y un grupo de profesionales de tener una cobertura la semana próxima en el momento de las elecciones una cobertura que vamos a tener y se lo vamos a comunicar a ustedes por todos los medios posibles desde aquí, desde Teleradio América así que ya le estaremos avisando porque queremos que sea participativa que la gente participe que la gente nos haga llegar lo que ven es de alguna manera que la ciudadanía tenga los ojos puestos en un proceso electoral que es vital en democracia para nosotros, para este país dado que aquí se han cancelado sin que hubiese antecedentes de tal naturaleza un proceso electoral en las condiciones en que fue cancelado que hay mucha gente que está muy sensible frente a estos temas y que entiende y que le afecta la gravedad de lo que aquí ha sucedido que piden justicia y entonces creo que no nos podemos quedar en casa ese día sabemos también que hay muchos periodistas que son amigos he contactado a algunos que no están en este momento en una sala de redacción que ese día van y votan como cualquier ciudadano y que tienen trabajos de otra naturaleza si quieren sumarse a esta idea me pueden contactar mi correo electrónico es periodista edithfebles arroba gmail punto com me pueden escribir y estamos hay varios periodistas ya que se han sumado es un esfuerzo voluntario para que ese día pudiésemos tener la posibilidad de mirar en todas partes de tener nuestros ojos pendientes y de hacer una colaboración que mucha gente va a colaborar de distintas maneras hay quienes se irán como observadores por participación ciudadana hay gente que la junta central electoral está pidiendo que vayan profesionales a las mesas que hay gente que se integre a las mesas de trabajo y hay gente que todavía se está inscribiendo para trabajar en las juntas electorales o en la misma junta hay gente que participa en organizaciones que están vigilando el proceso hay otros que lo hacen desde sus organizaciones políticas en el caso de los que trabajamos esto bueno pues lo hacemos desde el rol que nos toca que es la comunicación que implica escuchar todas las voces posibles estar allí donde están los ciudadanos que están comprometidos con la democracia así que esa es la idea posteriormente le estaremos la semana que viene que viene perdón haciendo una presentación formal de que se trata quise adelantarlo porque es bueno que la gente vaya sabiendo también que sepan que se pongan en ese espíritu y en ese ánimo y que puedan dar sus ideas como les parece que debe ser les diré las cuentas que tendremos tendremos un papel activo en nuestras redes sociales quiero agradecer a todos esos jóvenes que se han integrado por ejemplo a mi cuenta de Instagram y que me citan cada vez que ponen sus mensajes y que con mucho gusto he podido acoger durante estos días les deseo que pasen un buen fin de semana que descansen que sean felices y aquí nos encontramos el próximo lunes cuando sean las 11 de la mañana diciendo la cosa como es no nos moverán no nos moverán por la democracia de un paso atrás ¡Gracias! ¡Gracias!